Bienvenidos a este tutorial para conocer algunas aplicaciones y funcionalidades del correo UMSE Gmail. Primero que todo si quieren acceder al correo UMSE pueden presionar el link que dice webmail en la página umse.cl. Este link los llevará a la cuenta de autentificación de gmail si es que nunca han ingresado a una cuenta de gmail. Si es que no, su correo estará por defecto en el listado de correos que veremos a continuación. En este espacio ingresan su usuario y contraseña que ha enviado al departamento de informática de la UMSE. Una vez que ingresen a un correo saltarán a un espacio como este y en la parte superior derecha verán que están navegando en el correo UMSE. Deben asegurarse que siempre ocurre especialmente para procesos corporativos como el calendar o drive de manera que ocupen todas las potencialidades del correo UMSE. Si quieren cambiar de correo entre su cuenta gmail y la UMSE pueden presionar en la parte superior derecha y aparecerá el listado de cuentas que tienen conectadas. En este caso son varias algunas personales y otras corporativas y ustedes pueden interactuar en ellas. Pero cuando realizan labores para la UMSE les recomendamos asegurarse que siempre arriba diga UMSE y está navegando el espacio del correo de la universidad. Lo primero que vamos a ver es cómo redactar un correo. Vamos a ir a la parte superior izquierda donde dice redactar o crear correo. Pinchamos esta opción y se despliega un espacio con el para y el asunto. El para son las personas a quienes queremos enviar y el asunto es el tema del correo. Tema del correo. Y al destinatario y acá el espacio es el texto que queremos colocar. En este caso aparece la firma, luego veremos cómo incorporar la firma del correo corporativo. Tenemos redactado nuestro correo para tema que es el asunto del correo. Pero en para podemos enviar a más personas de forma distinta que un para con copia o copia oculta. ¿Cómo activamos la copia o copia oculta? Vamos a la sección para, pinchamos y aparece la palabra para y al lado la parte derecha aparece ccc que es con copia o cco con copia oculta. El cc es simplemente enviar copia a otras personas para que estén informados de este correo. A Juan, a Pedro, a Andrés, etc. En este caso lo marca rojo porque los correos no existen. Son ficticios. Y en copia oculta, pinchamos y se abre otro nuevo cuadro que dice copia oculta. En copia oculta es para enviarle a personas que no queremos que aparezca en el listado de los correos. Por ejemplo, solo estamos enviando a Juan, a Pedro, a Andrés. Recuerden que aparece en rojo porque no existe. Vamos con otra persona. Andrés, arroba, xx.com. En fin. Y acá en copia oculta queremos que sea a Juan, a Pedro. Entonces, cuando le llegue a Juan y a Pedro el correo, ellos no van a ver que se envió a Pedro, por ejemplo. Cuando le llegue a Juan, Juan no verá que se le envió a Pedro. Ni Pedro va a ver que se le envió a Juan. Sí van a ver que se envió a Denik y a Andrés, porque esto está visible. El para y el copia está visible. En copia oculta no se ven. Si aquí sumo a Marisol, a Juanita, a todos ellos le va a llegar el correo, pero entre ellos no van a ver a quién se le envió. Si cuando llegue a Juanita, Juanita no va a ver que también se le envió a Marisol, a Pedro y a Juan. Si Juanita va a ver lo que está en copia, que es Andrés y el para, que es a Denik. Eso sí Juanita lo va a ver, pero no va a ver al resto de los correos de las otras personas que están en copia oculta. O sea, Juanita no verá que le llegó un correo a Marisol, ni a Pedro, ni a Juan. Así opera el correo con copia oculta. Las personas que están en copia oculta no ven a las otras personas, pero sí van a ver al que está en copia nada más, y obviamente también el para. Ahora, ustedes podrían enviar un correo sin tener un para, vamos a borrar, y sin tener un copia. Solamente con copia oculta. De esta forma va a llegar a Juanita, a Marisol, a Pedro y a Juan, y entre ellos no se va a ver que se le envió a otras personas. No van a aparecer estos correos, porque son copias ocultas. Cuando le llegue a Juanita, solamente verá que se le envió a ella. Lo mismo va a pasar cuando le llegue a Pedro, solamente verá que se le envió a él. No aparecerán los correos ni de Juan, ni de Marisol, ni de Juanita. Se puede enviar un correo de esta forma, sin para y sin copia. Y mencionando a las personas en copia oculta. Lo que no se puede hacer es enviar un correo sin ninguno de estos campos, sin gente ni en para, ni en copia, ni en copia oculta. Uno de estos campos debe tener un destinatario. Si no lo tiene, no se va a activar la opción que está abajo, que es de enviar correo. ¿Ok? Entonces, tenemos esta forma. Vamos a colocar ahí. Tenemos copia oculta al para, y vamos a ver algo que se llama borradores. Muy bien. Ahora vamos a ver que este correo que yo tengo se guarda automáticamente. ¿Ok? Cuando yo escribo, cualquier cambio, automáticamente en esta barra ploma dice borrador guardado. Por ejemplo, voy a escribir nuevamente hola. Y dice borrador guardado. Significa que ha guardado ese hola. Y cada vez que yo escriba algo, lo va a hacer y lo va a hacer. Borrador guardado. Eso significa que este correo automáticamente queda guardado. No es necesario, no nos preocupamos porque se borró. Voy a cerrar, y voy a irme donde se guardan. Acá en borradores, menú lateral, carpetas o etiquetas, y pinchamos borradores. Recuerden que nuestro correo se llama saludos, y el último que aparece arriba. Acá hay varios borradores que se quedaron guardados en algún momento. Pinchamos el saludo, y aparece todo nuestro texto, los destinatarios, las copias ocultas, todo. Se ha guardado todo. De esa forma nosotros, si se cierra repentinamente nuestro computador, podemos acceder a los borradores. ¿Ok? De esta forma, automáticamente se va guardando. Les quiero mostrar a continuación, cómo programar un envío de un correo. Tenemos nuestro correo listo, y podemos programar para que se envíe en determinado día y hora. Para ello nos vamos al botón enviar, y al lado existe una flecha, al ladito de enviar una flecha hacia abajo, que dice más opciones de envío. Pincho esa flecha, y dice programar envío. Pincho programar envío, y salta a un envío de fechas programado, que dice para mañana, esta tarde, el lunes, etc. Aleatoriamente Gmail entrega ciertos horarios, para que ustedes puedan seleccionar. Si no les parece ninguno de estos horarios, pincha más abajo donde dice elegir fecha y hora. Presionamos elegir fecha y hora, y salta a un calendario. Y acá podemos establecer el día, por ejemplo, para el jueves, a las 13.45. Y de esa forma queda programado. Supongamos que ya tenemos todo listo nuestro correo, y simplemente queremos enviarlo, lo programamos, y acá aparece el botón programar envío. Una vez que aprietan este botón, ya queda programado. Por lo tanto, se cierra esta ventana. Les voy a enseñar cuando pueden cancelar también una programación, y volver a editar. Entonces aprieto, presionar, programar envío, presiono, y se programó. ¿Dónde quedan los correos programados? En el menú lateral nuevamente, donde está borradores, acá va a haberse programados. Acá hay siete correos programados en esta cuenta. Pincharemos, hay otros correos, pero está nuestro correo que se llama saludos. Aquí está, saludos. Ok. Pinchamos saludos, y acá parece que el envío está programado para el jueves 24, a las 13.45, que es la hora que definimos. Ahora, si nos arrepentimos y queremos modificar, a la parte derecha dice cancelar envío. Pinchamos cancelar envío, y se abre nuevamente nuestro correo como si estuviéramos redactando. Y borramos lo que no queremos, por ejemplo, hola hola, los borramos, y lo dejamos así, y ahora sí está listo para ser enviado. Y le ponemos un, nuevamente, abajo en la flechita, botón derecho, programar envío, aparece este espacio, y aparece la última hora programada, que fue el jueves 24, a las 13.45, que es efectivamente este correo. Y como esa era nuestra hora que habíamos programado, no necesitamos activar, elegir fecha y hora, simplemente presionamos esta, que es la última hora programada. La pinchamos, y nuevamente se cierra, y quedan programados. Si quieren revisamos, pinchamos programados, y ahí aparece saludos, hola saludos. Lo pinchamos, para revisar en qué horario quedó, y acá aparece envío programado, para el jueves 24, a las 13.45. Ok. Para efectos de este tutorial, y para que no se envíe, voy a poner cancelar el envío, si no va a quedar programado, y se va a enviar. De esa forma, podemos acceder a los correos programados. Vamos a ver ahora, algo que ocurre, muchas veces, como un error, que nos envían, un correo, y la gente responde solamente, al que envía, y no a las copias. Por ejemplo, vamos a buscar un correo, que esté enviado a varias personas. Por ejemplo, este, tiene varias personas, aquí en el listado de envíos. Y cuando lo abrimos, acá en la parte, los tres puntos, hay una opción que dice más. Normalmente, la gente presiona la flecha, que es responder, y responde solamente, a una persona, y no a todos los que están copiando el correo. Normalmente, cuando se copia a todos en el correo, es para que estén informados todos. Si os coloco responder, solamente se responde, a la persona que envió ese correo, y no a los que están copiados. ¿Ya? Para responder a todos, pinchamos los puntos laterales, y hay opción que dice, responder a todos. De esa forma, respondo al que me envió el correo, y también a los que están copiados. Que es un error muy frecuente, que la gente solamente responde a una persona, y el resto de las personas, no quedan copiadas, no se enteran de esa instrucción, no se enteran de ese comunicado, o lo que queremos enviarle, y que queríamos que todos estuvieran enterados. No quedan enterados, porque no presionamos responder a todos. ¿Ok? Y en responder a todos, uno presiona, y automáticamente se completan los campos, a quienes le estamos respondiendo el principal, y las copias. ¿Se dan cuenta? Y en copia, están las personas copiadas. Pero si yo coloco simplemente responder, aparece solamente el principal, y en copias no hay nada. En copia oculta, nada. No se está respondiendo a nadie. Por eso es importante la opción responder a todos. Tres puntos, responder a todos. La otra opción que es utilizada es el reenviar, que también está al lado del correo, los tres puntos, reenviar. Cuando yo reenvío el correo, es para enviárselo a alguna persona que no estaba copiada, y quiero que sepa el asunto de este correo. Y ahí tengo que enviar el para. ¿A quién se lo quiero mandar? A Pedro, por ejemplo. Y quizás a otras personas en copia. O también puede ser en copia oculta, que es lo que también ya vimos que hacer. Al reenviar el correo, se reenvía todo el contenido del correo, con este texto, por defecto que lo coloca Gmail, de los datos de reenvío. De esta forma yo puedo reenviar y responder a todos. Muy bien. Ahora veremos una opción, que es la opción deshacer envío. Cuando redactamos un correo, prueba, hola, y colocamos enviar, hay una configuración que permite cancelar ese envío antes que se envíe. Vamos a mostrar la configuración, seguro no vamos a alcanzar a presionarlo por el tiempo, pero le vamos a enseñar cómo configurarlo. Yo aprieto enviar, y aparece en esta zona inferior izquierda un mensaje que dice deshacer. Vamos a ver. Enviar, ahí dice mensaje enviado, y el botón deshacer. Si yo presiono deshacer, se vuelve a este espacio para seguir redactando. De esa forma podemos cancelar el envío antes que se envíe. Tenemos un par de segundos, pero a veces esos segundos son muy pocos por configuración, son 3 a 5 segundos. Nosotros podemos configurarlo para tener más tiempo de arrepentirnos. Entonces, para eso, vamos a minimizar en este caso, los vamos a ir a configuraciones del correo, que está en la parte superior derecha, la ruedita, o engranaje, como quieran llamarle. Presionamos, configuración y en ajustes rápidos. Ver todos los ajustes. Presionamos, y acá en la configuración general, que por defecto es la primera que ingresa, aparece la opción deshacer el envío. Hice periodo de cancelación de envío, 5 segundos. En este caso, consideramos que es muy poco, 5 segundos, y colocamos 10, 20, o hasta 30 segundos, el tiempo que ustedes crean que necesitan para arrepentirse de enviar un correo. Vamos a colocarlo, por ejemplo, en 10 segundos. Lo dejamos en 10 segundos, bajamos, y vamos a colocar guardar todos los cambios. Guardar cambios. Se vuelve a cargar el correo, y en este caso, vamos a nuevamente redactar algo. Saludos. Y vamos a colocar enviar. Y ahora este mensaje va a estar 10 segundos. Se dan cuenta que aún no desaparece. 10 segundos para poder deshacer nuestro envío y arrepentirnos. o en realidad no quería enviarlo. Ahí desapareció. Ya pasaron los segundos. Ya en este momento, el mensaje dice mensaje enviado. Ya no pudimos deshacerlo. Importante, por eso, si consideran que 10 segundos es muy poco, pueden configurar 20 segundos. En la ruedita, configuración, ver todos los ajustes, general, que por defecto entra ahí, y deshacer el envío. Es el cuarto elemento. 10 segundos, pueden colocar 20 segundos. Y la opción guardar cambios. De esa forma, el envío y poder deshacer un envío va a estar más tiempo en este espacio en la parte inferior izquierda de la pantalla. Siempre aparece en esa zona. Algo que vamos a ver a continuación es insertar una firma. Hace unos semanas atrás se envió un correo para crear una firma corporativa. Vamos a buscar ese correo porque la base de ese correo es aquí está. Tutorial. ¿Cómo poner mi pie de firma institucional? Tutorial. ¿Cómo poner mi pie de firma institucional? en los correos electrónicos. Vamos a repasar esto aunque este ya está enviado. Acá dice debe seleccionar y copiar el siguiente formato. Vamos a seleccionar y copiar. Seleccionamos y copiamos. Esa es la manera simple. Seleccionar y copiar y acá botón derecho copiar. Ok. El asunto recuerden de este para que lo busquen. Tutorial. ¿Cómo poner mi pie de firma institucional en los correos electrónicos? Entonces ahora vamos a seguir estos pasos que básicamente es lo mismo que les voy a mostrar a continuación. Nos vamos a la parte superior nuevamente la ruedita de configuración la presionamos nos vamos a ver todos los ajustes presionamos todos los ajustes bajamos nuevamente estamos en la etiqueta general que por defecto siempre ingresa la etiqueta general comenzamos a bajar a bajar a bajar y llegamos a la opción firma ok en la opción firma acá hay una firma puesta que puede ser una firma antigua etc vamos a crear para evitar que se copien códigos erróneos o que tenga problemas esta firma vamos a crear una nueva y le podemos colocar firma oficial por ejemplo crear y ahora se dan cuenta que este espacio está en blanco y ahí botón derecho pegar lo que habíamos copiado de la firma del correo y ahí está y ahora completamos cambiamos el nombre el cargo y el subdepartamento y los teléfonos todos los datos que aparecen acá para editar los cambiamos ok y una vez que los hemos cambiado bajamos otro poco y seleccionamos cuando usar nuestra firma aquí dice para correos nuevos sin firma vamos a decir que utilice la firma oficial y para respuestas también la firma oficial ustedes pueden decir que cuando sean respuestas o reenvío no se utilice ninguna firma en este caso vamos a decir que cuando yo respondo igual quiero que se utilice la firma oficial una vez que tengo esto configurado simplemente le doy la opción guardar cambios vuelve al espacio de correo y cuando ahora ponga redactar un correo yo redactar aparece la firma y con esa rayita que indica que sobre ese texto podemos escribir ahora siempre que redactemos un correo va a estar con nuestra firma vamos a ver a continuación el crear etiquetas o carpetas como quieran llamarlo para el sistema de Gmail es etiquetas son estas etiquetas que aparecen acá en la parte lateral izquierda que se pueden configurar crear y algunas ya vienen por defecto como borradores programados enviados pero aquí que tenemos unas que dicen por ejemplo capacitación externa excusas externas mail masivos otras solicitudes etc todas estas etiquetas pueden ser configurables para encontrar ustedes mejor sus correos por ejemplo acá tenemos un correo que se llama formato que son los formatos para utilizar los correos y yo puedo crear una etiqueta voy a pinchar este correo que me llegó y como creo etiquetas nos vamos a la parte superior de administración del correo y acá hay una opción que es mover y al lado de mover dice etiquetas pincho etiquetas y aparecen las etiquetas que ya tengo creadas en mi caso pero podemos crear una nueva que se llame por ejemplo formato y presionamos el botón crear etiqueta presionamos crear etiqueta y vamos a crear la etiqueta formatos y la podemos añadir dentro de la etiqueta es decir como una subcarpeta dentro de alguna que ya he creado o simplemente dejarla afuera si la creamos dentro de alguna de ellas al seleccionar automáticamente se activa la opción añadir etiqueta en o sea dentro de esta etiqueta o de esta carpeta como quieran llamarlo ustedes si queremos que esté afuera no sea una subcarpeta o una subetiqueta descliqueamos en este caso se llama formatos colocó crear y se dan cuenta que acá se creó la opción formatos ustedes también podrían cambiar el color de la etiqueta para que cambie de color en este caso se llama formatos vamos a los recibidos y ahora este formato correo dice formato aparece el nombre de la etiqueta si yo este correo lo deseo archivar que es como guardar dentro de alguna etiqueta o simplemente en el listado de todos los correos archivados que no es lo mismo que el espacio de los recibidos uno en recibido puede tener solamente los últimos correos y en los archivados estar todos los correos en la opción todos aparecen todos los correos que uno recibe que estén además archivados es decir pueden estar en archivados simplemente en el archivo general de todo gmail o archivados en alguna de estas carpetas yo voy a por ejemplo seleccionar esto que dice formato y está la etiqueta formato y voy a presionar el botón de archivo que es este que está acá arriba que dice archivar yo presiono archivar y va a desaparecer de este espacio y se va a ir a la etiqueta formatos o a la carpeta formatos presionando el botón archivar de esa forma voy sacando correos desde este lugar de los recibidos para tenerlo mucho más ordenado voy a presionar archivar y desapareció voy a buscar en mi menú lateral de etiquetas la etiqueta formatos que aquí está presiono formato y aparece adentro por ahora el único correo que ha archivado la sección formatos yo a formatos le puedo cambiar el color de la etiqueta para que se distinga pincho esos tres puntitos que aparecen al lado del nombre de cualquier etiqueta aparecen esos tres puntos pincho y dice color etiqueta lo primero que aparece y puedo por ejemplo colocarle un color verde y la etiqueta ahora tiene un color verde acá en el listado pero también ese color verde lo va a tener en los recibidos voy a nuevamente ir a otro correo de formato le voy a aplicar la etiqueta vamos a la parte superior de etiquetas pincho y le aplico la etiqueta formatos y ahora van a ver cómo aplicar tiene el color verde que seleccioné acá en la barra lateral que es verdoso si yo cambio el color esto también este nombre también va a cambiar voy a irme ahora a los esto no lo he archivado recuerden ahora no lo he archivo simplemente le apliqué la etiqueta formatos ahora de este espacio también yo puedo archivar presionando el botón archivar pero para este ejemplo les voy a mostrar que en recibidos ahora tengo un color formatos tiene un color verde y es mucho más fácil poder distinguirlo dentro del listado de correos por ejemplo departamento de gestión esto es un correo masivo le voy a aplicar la etiqueta mail masivos la selecciono aplicar este mail masivo yo ya he creado esta etiqueta ha sido previamente creada junto con otras etiquetas personales cada uno define sus etiquetas aplicar y este mail masivo tiene un color azul yo le di ese color azul en su momento voy a irme a recibidos se dan cuenta que mail masivos tiene un color azul formato un verde y así sucesivamente pueden dar distintos colores para distintas etiquetas si yo no quiero que mail masivo aparezca acá lo selecciono y acá presiono el botón archivar y va a desaparecer de la carpeta de recibidos y se va a ir a mi etiqueta o carpeta de mail masivos que está acá si yo pincho esta carpeta tiene un color azul se dan cuenta el mismo color azul que tiene acá la etiqueta dentro del espacio de recibidos pincho mail masivos y acá están archivados todos los mails masivos que se envían de la universidad por la cuenta de correos u otras cuentas de correos que utilizan mail masivos de esta forma yo puedo tener diversas etiquetas y gestionarlas además puedo mover correos dentro de un espacio a otro lo pincho y acá dice mover a lo pincho y puedo mover un correo de etiqueta sin ningún problema también lo puedo mover a la papelera o span y también nuevamente crear etiqueta esa es la opción de mover correo de esta forma yo gestiono etiquetas o carpetas en mi espacio de correo para mantenerlo mucho más ordenado muy bien a continuación veremos el uso de plantillas que son correos previamente seteados formateados para utilizar cuantas veces nosotros queramos en este caso por ejemplo vamos a utilizar un formato de correos oomse que está ya listo realizado vamos a poner reenviar y en este caso vamos a guardarlo como una plantilla no colocamos destinatario nada vamos a los tres puntos que aparecen en la parte inferior derecha de nuestra la redacción de nuestro correo pinchamos y dice plantillas hay una aquí ya guardé que se llama prueba y en este caso vamos a poner guardar borrador como plantilla al pinchar eso aparece un menú que nuevamente se despliega que dice guardar como plantilla nueva vamos a seleccionar guardar como plantilla nueva y nos va a pedir el nombre y en este caso le vamos a colocar formato correos oomse vamos a colocar prueba para distinguir los de otros formatos y le vamos a colocar guardar de esta forma se guarda una plantilla ahora yo voy a ir a redactar un correo en la parte superior redactar y quiero usar la plantilla que yo guardé pincho nuevamente la parte inferior derecha al lado del basurero los tres puntitos para abrir mi plantilla que guardé selecciono plantillas y ahí están las plantillas que yo ya tengo guardadas una que se llama prueba y otra que se llama formato de correo oomse prueba también la pincho y se despliega toda la plantilla que yo guardé ahora tenemos que preocuparnos de editar ciertos elementos como la firma que se repite el nombre si queremos cambiarlo y obviamente colocar los destinatarios en este caso es un formato de una plantilla que se ha creado para envío de correos masivos pero nosotros podemos crear nuestra propia plantilla voy a cerrar voy a ir a redactar y voy a colocar hola como estás ok saludos y puedo colocar aquí texto 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 que quiere decir que en esta zona donde escribí texto texto va a ir un texto cualquiera que yo voy a ir cambiando por ejemplo y todos los correos van a partir con hola como estás y saludos y esto yo lo puedo guardar como plantilla de manera que en el futuro yo puedo cambiar solamente lo que está acá que dice texto 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 y siempre va a estar hola como estás y saludos ustedes pueden crear una plantilla con mucho más texto que esto sin duda y dejar espacios para ustedes cambiarlo cuando lo necesiten o de acuerdo al destinatario y el procedimiento es lo mismo nos vamos a los tres puntitos que están en la parte inferior derecha más opciones nuevamente plantillas y guardar borrador como plantilla ¿por qué borrador? porque esto no se ha enviado y para el sistema es un borrador y le voy a colocar guardar como plantilla nueva lo que hayamos visto y en este caso le voy a decir que esta plantilla se llama saludos le pongo guardar de esta forma ya he guardado mi plantilla voy a cerrar voy a ir a redactar nuevamente y ahora utilizar la plantilla que se llama saludo los tres puntitos inferior derecha pincho plantilla saludos selecciono la plantilla saludos y ahí está recuerden que la plantilla se guardó con la firma también si no quieren que se guarde la plantilla con la firma tienen que borrar la firma de la plantilla si no se va a repetir la firma dos veces en ese sentido tienen que tener cuidado también la pueden borrar cuando ustedes creen el nuevo correo con la plantilla pero si quieren que su plantilla se cree sin firma para que no se repita porque recuerden que configuramos la firma para que se cree cada vez que enviamos un correo o no la podemos borrar la firma y ahora va a ser un correo sin firma porque la plantilla guarda toda la información que seleccionamos incluso el asunto que se llama saludos ok de esta forma nosotros podemos configurar una plantilla muy bien vamos a ver a continuación crear listado de correos o listas de correos personales para nosotros para poder agrupar por ejemplo a nuestro equipo de trabajo o a nuestro departamento a nuestra unidad para ello nos vamos a ir a las aplicaciones de Google las aplicaciones de Google se encuentran en la parte superior derecha al lado de configuraciones y al lado del correo UMSE y son esta serie de puntos que uno pincha y dice aplicaciones de Google las aplicaciones de Google son YouTube las distintas aplicaciones que tiene el ambiente de Google para nuestro trabajo y están todas acá yo puedo organizar esto pinchando simplemente la aplicación y se van cambiando de orden en este caso yo necesito contactos que está acá pues en su caso estar acá abajo en distinta ubicación la buscan a contactos si quieren la reordenan voy a dejarlo arriba voy a dejar calendar y drive de los primeros una vez que ordenen esto se guarda si yo vuelvo a pinchar se guarda el orden que tengo voy a ir a contactos en contactos yo tengo contactos frecuentes o mi lista de contactos personal acá tengo por ejemplo un listado de contactos frecuentes en un lateral contactos frecuentes y estos son los correos a las personas que yo principalmente le hemos enviado correo desde esta cuenta cualquiera de estas personas puede ser parte de una lista que nosotros seleccionemos ¿cómo creamos las listas? las listas son etiquetas muy similar a lo que ya habíamos visto de las etiquetas de los correos entonces contactos funcionan con la misma lógica crear etiquetas acá en la barra lateral hay una opción un botón más que dice crear etiquetas voy a crear etiquetas y voy a crear la etiqueta grupo de trabajo guardar y ahí ya aparece la etiqueta grupo de trabajo ahora yo puedo tomar cualquiera de estas personas la pincho la arrastro y la suelto en la etiqueta grupo de trabajo a quien yo quiera ok estoy seleccionando gente de forma aleatoria cada vez que sumo el número que está al lado del grupo de trabajo cambia y va indicándome cuántas personas hay en esa lista de trabajo en estos momentos hay 8 voy a pinchar grupo de trabajo y van a ver todas estas personas integran el grupo de trabajo ok si yo quiero si por error agregué a alguien y lo quiero eliminar simplemente pincho el nombre o simplemente selecciono el nombre y voy a los 3 puntos que está hacia la derecha pincho los 3 puntos y dice eliminar de la etiqueta se elimina de este espacio pero no de sus contactos ok pincho entonces en este caso Claudia Valentina eliminar de la etiqueta y va a desaparecer se dan cuenta de la etiqueta y además arriba me dice que ahora hay 7 personas y no 8 ok recuerde el nombre grupo de trabajo este va a ser el nombre de nuestra nuestra lista de distribución entonces ahora me voy a correos y acá tenemos que actualizar vamos a apretar esa ruedita que está al lado del nombre donde aparece arriba el espacio del nombre hay una ruedita con una flecha que es para actualizar nuestro espacio incluso dice cargar página de nuevo pinchamos actualizamos ¿por qué? porque necesitamos que correo lea este cambio que hicimos acá en el grupo de trabajo si no actualizan no les va a leer el grupo de trabajo que acaban de crear no lo va a encontrar vamos ahora a redactar correo ya saben que se redacta en el botón más a la parte superior izquierda y le vamos a enviar el para nuestro grupo de trabajo y escribimos el nombre como se llamaba la etiqueta o la lista grupo de trabajo puede llamarse grupo de unidad mis amigos mis compañeros el nombre que ustedes definan y voy a escribir grupo y ahí me aparece inmediatamente grupo de trabajo y las personas que lo integran selecciono grupo de trabajo y se cargan automáticamente todos los correos de las personas que integran ese grupo de trabajo puede ser que yo voy a borrar puede ser que yo no quiera que esté en el para sino que en modo oculto recuerden que podemos enviarle en modo oculto de manera que ellos no ven esta lista no ven quien compone esta lista que se llama grupo de trabajo porque puede ser a lo mejor mi unidad o mis amigos y no queremos que se enteren a quien más yo le envío el correo entonces en copia oculta cso recuerden escribo grupo de trabajo lo selecciono y nuevamente se cargan todas las personas en este momento hay 7, 8 puede ser la lista de 10, 15, 20 etc ya pueden ser grandes listas de acuerdo a lo que permita Gmail si no me equivoco hasta máximo de 300 o 500 contactos aproximadamente en las listas y son 2000 envíos diarios recuerden que si envía muchos correos a muchas personas su correo puede caer en spam y no caer en los recibidos que es la forma que tiene todos los correos de controlar el envío masivo a muchas personas de esta forma ya tengo acá entonces mi lista puedo crear otra lista o todas las listas que ustedes quieran incluso repetir las personas en las listas no hay ningún problema con eso y puedo eliminar la lista hay una eliminar etiqueta en este caso es el nombre como lo llama contactos a las listas eliminar la etiqueta pincho el basurero ese basurero que es para eliminar y me dice acá un mensaje conservar todos los contactos y eliminar esta etiqueta por supuesto eso es lo que yo quiero solamente eliminar la etiqueta pero que se mantengan los contactos en mi cuenta porque si no la otra opción es eliminar todos los contactos que es muy poco probable que alguien quiera hacer eso normalmente uno quiere eliminar la etiqueta quizás alguien desea también eliminar los contactos y lo pueda hacer se va a eliminar en la opción 2 se va a eliminar los contactos y además la etiqueta en este caso solamente voy a eliminar la etiqueta y se mantienen los contactos coloco eliminar y van a ver cómo desaparece la etiqueta pero los contactos siguen estando acá en el listado de contactos frecuentes o mi listado de contactos ya de esa forma nosotros podemos gestionar listas de contactos personales personales no lo no 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 Gracias por ver el video.